El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Edwin Aguayo, demandó celeridad en las investigaciones para establecer sanciones contra los jueces y operadores de justicia que omitieron la libertad de 88 reclusos de Palma Sola, que siguen encarcelados pese a haber cumplido su condena. En criterio nuestro, la administración de justicia, hacemos un llamado de mente para que el juez que está encargado de controlar, el juez de ejecución de penas, debe ser responsabilizado. Vamos a pedir que el ministerio público o finalmente el ministerio de gobierno le inicie un proceso penal por incumplimiento de deberes, pero además hay un elemento grave. Que esta persona tenía algún defecto mental, es decir, no sé si es producto de ese encierro o esta persona ya tenía alguna especie de deficiencia mental. Hay un equipo multidisciplinario, ¿qué hacen? La trabajadora social, los psicólogos, ¿qué labor cumplen? ¿Por qué se les paga si no cumplen su trabajo? Es por eso que reitero que pedimos que contra estas personas se inicien las acciones legales porque el que hayan privado su derecho conforme al artículo 292 del código penal es una responsabilidad. Y agravado, porque son autoridades que lo han privado. Entonces es lo que vamos a pedir en una primera instancia. Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, dijo que pidieron un informe a su delegado en Santa Cruz para iniciar investigación disciplinaria contra los jueces y personal del órgano judicial que no cumplió con sus funciones en la liberación de presos que cumplieron condena. Cada juez tendría esa responsabilidad por cuanto existen jueces de ejecución penal quienes deberían observar el cumplimiento de las sentencias y también ver los mecanismos para que este personal se beneficie con lo que corresponda, con la libertad en este caso. Entonces, el Consejo de la Magistratura va a tomar cartas en el asunto. Estamos pidiendo informes a nuestro representante, el encargado distrital de Santa Cruz, el encargado del Consejo de la Magistratura, para llevar adelante la investigación que corresponde en cada caso y también llevar adelante los procesos disciplinarios a cada juez que corresponde. No solamente sería una falta disciplinaria, tal vez incluso irían en delitos. Puede ser incumplimiento de deberes, por ejemplo, es un delito que cualquier funcionario podría cometerlo y podría ser. Entonces, haremos la investigación primeramente, vamos a pedir los informes correspondientes. ¡Gracias!